Lo mejor para crear, mantener y actualizar nuestro hogar. Esa es la base de este especial, te damos ideas de hoy, no se lo pierdan. ¡Gracias! Como siempre nos dan muy buenos consejos de cara a climatizar nuestros hogares y también nuestros locales. Es buen momento, Laura, para ir pensando en el verano, en las altas temperaturas, que ahora parece además que dura como más meses, ¿no?, para proteger nuestro hogar del calor que viene. Sí, la verdad es que ahora ya comienza el tiempo o la previsión para empezar a instalar esos equipos de aire acondicionado de cara al verano. Ya sabemos que climatológicamente las temperaturas van cambiando. Cada vez los veranos son más largos, más calurosos y es la mejor opción para instalar una bomba de calor que nos va a producir calor y frío. Podemos optar por las dos opciones y, bueno, pues al final es una opción energética más que hay en el mercado, junto con las aerotermias, que también tienen esas funciones. Y ambas dos las instaláis de aquí, nos recomendáis, me imagino que según nuestro espacio, que es lo que nos puede venir mejor. Sí, la verdad es que el procedimiento es muy sencillo. El cliente nos llama y nos pide un asesoramiento energético, ¿no?, y dependiendo del tipo de vivienda que nos encontremos, bueno, pues podemos optar por unas alternativas u otras. Por ejemplo, una combinación puede ser tener nuestra caldera para agua caliente y calefacción e instalar el equipo de aire acondicionado. Por contra, otra opción puede ser, por ejemplo, instalar una aerotermia que en realidad es una bomba de calor que lo que va a hacer es aprovechar la energía que tiene en el aire, que existe en el aire y lo va a transformar internamente dándonos calefacción, agua caliente y en algunos casos, climatización. Bien si tenemos un suelo radiante o si tenemos radiadores, lo haríamos con unos fancoys. Siempre buscáis, me imagino, la mejor combinación en busca del ahorro energético de vuestros clientes. Sí, la premisa principal es, bueno, pues instalar estos equipos de alta eficiencia energética en busca del ahorro, en busca de la seguridad y de la tranquilidad porque principalmente cuando estamos tratando con equipos que, como puede ser una caldera de condensación que va suministrada con gas, pues el objetivo prioritario de todo el mundo es, por encima de todo, esa tranquilidad. Una vez que planifiquemos esa lucha contra las altas temperaturas, ¿qué instalaciones vamos a poner en nuestro hogar? Me imagino que también sea luego ya, una vez que llega el buen tiempo, pues un buen momento también para ver si necesitamos modernizar, por ejemplo, nuestras calderas o, como decías antes, combinarlo con otros sistemas o también para revisar un poco de puesta a punto de todo ello, ¿no? Sí, nosotros desde Mantén Orgueños durante todo el año realizamos tanto instalaciones de nuevos equipos como mantenimiento de calderas. Entonces, también ahora, con el buen tiempo, es un buen momento para, puesto que las calderas ya dejan de, no de funcionar, pero sí, ya menos, es el mejor momento también o uno de ellos para realizar el mantenimiento, la limpieza del equipo, con una buena prueba de combustión que nos garantice, pues, que el equipo está quemando el gas que tiene que quemar. O sea, en definitiva, que no estamos gastando más de lo que tenemos que gastar. Entonces, desde aquí, lo asesoramos con un contrato de mantenimiento que incluye esta revisión anual de la caldera o limpieza y, junto con todos los avisos de avería, que puedas tener durante todo el año, 24 horas al día. O sea, tenéis un servicio de guardia durante todo el día, nos ocurra lo que nos ocurra, vais a atendernos. Sí, permanentemente durante todo el año. Mantenéis todo tipo de marcas de calderas, de instalaciones. ¿Trabajáis con todas las marcas en este sentido, en este mantenimiento? Sí, trabajamos con todas las marcas y, además, somos servicio técnico autorizado de marcas como Saunier Duval, Bailan, Herman y, en cuanto a la aerotermia, pues, marcas como Panasonic, que ahora mismo son referentes en el mercado. Sí, que la experiencia os hace trabajar siempre buscando los mejores, no las mejores calidades. Sí, al final, Mantenor Muñoz es una empresa que da servicio prácticamente integral desde la parte de la instalación hasta la parte del mantenimiento y la reparación. Entonces, es ahí cuando prestamos máxima atención a instalar equipos que, realmente, no vayan a dar problemas porque, después, hay que hacerle ese mantenimiento y esas reparaciones. Hablabas de ese servicio de 24 horas, de ese mantenimiento, también de esa revisión anual que tenemos, pero también hay otra cada 5 años que también es obligatoria. ¿Qué varían en esas revisiones? Porque siempre nos liamos, a veces, un poco, ¿no? Dices, ¿pero cómo la tengo que hacer si ya he pasado la anual? La anual. Esto es muy importante porque existe, a veces, falta de información en este sentido y es que, por el hecho de tener gas, la empresa distribuidora nos obliga a hacer una revisión cada 5 años a esa instalación. Entonces, el procedimiento por el cual ellos actúan es o bien mandan un mensaje de texto al móvil o bien envían una carta al domicilio del cliente informándole que está próximo a realizar esa inspección de los 5 años. Aquí es muy importante estar pendiente de las fechas, puesto que, si estamos dentro del plazo, esa inspección de los 5 años se podría hacer con cualquier empresa autorizada para ello. Nosotros lo estamos, pero cualquier empresa autorizada en el sector podría hacer esa inspección de los 5 años. Si no, ya se pasa ese plazo y automáticamente se haría con la empresa que designe la distributora de gas. O sea, que tenemos que estar muy pendientes de esos avisos que nos van llegando. Sí. Lógicamente, mantenimiento fundamental de nuestras calderas. Hablabas de ese servicio 24 horas. ¿Es únicamente para los habitantes de la capital, para los vecinos de la capital o también salís por la provincia? Sí. Trabajamos la provincia durante todo el año. O sea, que no hay problema para hacer el contrato de mantenimiento con vosotros, vivamos donde vivamos de… Sí. Y sea el combustible que sea, puede ser gasoil, puede ser gas, una aerotermia, aire acondicionado, independientemente. Trabajáis, hablábamos, con las mejores marcas del mercado, años de experiencia detrás para saber lo que es mejor a la hora de instalar, pero también con profesionales muy cualificados en todo lo que están realizando, en todo lo que están haciendo. Sí. Al final, el personal humano es la parte más importante de una empresa y contamos con técnicos, con experiencia, con años trabajando en el sector y cada uno se diferencia en una marca determinada para dar lo mejor de él. Sí. Bueno, imagino que cada caldera o cada sistema tenga también sus secretos, sus peculiaridades y cada uno conozca. Porque además eso también de programar con el termostato para no estar pendiente todo el día, ¿eso también nos ayudáis a realizarlo, Laura? Sí, la verdad que el termostato de ambiente es una herramienta clave para regular o controlar las épocas de invierno y es que es fundamental tener una buena programación del termostato de ambiente. No podemos dejar caer la temperatura de la vivienda solo por el mero hecho de que en un determinado momento tenemos calor. Si tenemos calor, vamos a bajar la temperatura, pero para nada vamos a apagar por completo el equipo. Porque si no la vivienda va a tener, después la caldera va a tener que estar funcionando mucho más tiempo para recuperar ese calor que hemos perdido. O sea que a veces pensamos que igual apagamos y ahorramos y estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Por no mantener un poquito de cálida la zona. Sí, es que especialmente hacemos el efecto contrario. Y luego dentro de los termostatos de ambiente hay muchas variedades, desde lo más sencillo que puede ser el termostato de ruleta hasta unas programaciones o incluso controlarlo desde el dispositivo móvil. Y nos enseñáis a funcionarlo para los que no somos muy hábiles con la tecnología. Por supuesto. Laura, para todo esto y mucho más que se les pueda ocurrir a nuestros espectadores, todo en relación de mantenimiento de calderas, instalaciones, aerotermia, todas las dudas que les pueda surgir, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Dónde estáis a disposición del público palentino? Pues estamos en la calle Francia 64, que es el polígono industrial de Palencia, y en la calle Mayor Antigua, número 72, justo enfrente de la iglesia San Miguel, y además allí podemos encontrar exposición de calderas. Pues muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Importante, por ejemplo, cuando ventilamos, ventilar a primera hora de la mañana, que la ventilación sea cruzada para poder ventilar mejor todo a la vez, menos tiempo todo abierto, y luego cerrar. O sea, ventilar antes de que la casa haya cogido la temperatura diaria y ventilación cruzada para que ventile lo antes posible y mejor ventilación en todas las habitaciones de la vivienda. Luego, otro consejo importante es, tenemos la costumbre de poner la ropa a secar encima de los radiadores, evitar eso, porque estamos tapando el calor. O sea, los radiadores tienen que estar libres. No taparles ni con cortinas ni con ropa. Otro consejo, pues por ejemplo, usar un termostato de ambiente. Aconsejable tener un termostato donde controlemos la temperatura de la vivienda, que no sea ni excesiva ni poco, y estar regulada. No apagar la caldera por la noche o cuando no estamos en casa, siempre es mejor tener una temperatura y luego ir adaptándola a lo largo del día según nuestras necesidades, pero no apagar la caldera. Entonces, principalmente, esos son los consejos más básicos para el día a día. Pues lo importante es hacer una revisión periódicamente para tenerla limpia, limpiarla, así ver posibles averías en un futuro y si eso repararlas antes de que suceda algo. Cualquier cosa que veas rara o cualquier problema que veas, habría que llamar o si hueles a gas o una mala combustión, un color feo de la llama o algo, pues llamar. Si agotea la caldera, pues también llamar ante cualquier cosa rara, alguna anomalía que se vea, pues llamar. Es obligatoria una cada dos años, pero muy recomendable hacer un anual. Sí, también se hacen revisiones cada cinco años que son de toda la instalación del gas. Depende de calderas, las de condensación nuevas, no hace falta tener tanta ventilación, pero en calderas atmosféricas sí que hace falta ventilación. O si tienes cocina de gas o algo así. A ver, el cliente que suscribe un contrato con nosotros, entre otras cosas, nos puede llamar para cualquier aviso, cualquier día del año. Pero aparte de eso, nosotros nos encargamos todos los años de llamarle para hacer la revisión de la caldera. Que es para el mantenimiento de la caldera, lo más importante es hacer una limpieza todos los años, pues precisamente por eso, para alargar la vida de la caldera. Nos encargamos de, normalmente suele llamar una compañera desde Mayor Antigua o cualquiera de nosotras, nos encargamos de llamar al cliente y decir, nos identificamos para saber quiénes somos, qué vamos a pasar y ya le damos cita para quedar un día y una hora para pasar a limpiarse la caldera y revisarla, que todo esté funcionando correctamente. La obligatoria de cada cinco años, eso les mandan una carta, normalmente se lo mandan de NetDAO, de Naturi o de la compañía de gas que tengan. Entonces, ahí en esa carta les pone que pueden optar a hacerlo con la compañía del gas o con una empresa mantenedora, en este caso, pues con nosotros. Si nos llama dentro del plazo que ponen para que pasemos nosotros, nosotros pasamos, se lo revisamos y nos encargamos de comunicarnos nosotros a un gas natural, nos encargamos de hacer todos los trámites. Nos hemos acercado a la avenida de Castilla 57, en concreto estamos en Atrezo, estamos aquí con Steve Alid, que nos va a explicar un poco qué es lo que podemos encontrar en Atrezo. Steve Alid, lo primero de todo, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ahora mismo estamos con un fondo muy bonito, un salón precioso, la verdad. Y bueno, cuéntenos un poco qué es lo que podemos encontrar, porque aquí vemos un sofá súper amplio, súper bonito también. Cuéntenos un poco qué características tiene este salón que estamos viendo. Pues la característica fundamental de los espacios de hogar que estamos haciendo ahora es que son totalmente a medida, modulables. Entonces, tanto el sofá, por ejemplo, que aquí lo estáis viendo en una disposición de rincón, en una medida muy grande, podría hacerse desde una pieza pequeña de un metro hasta algo todavía mucho más grande. Porque los muebles ahora, todos ellos tienen esas características, que pueden ser modulables. Lo mismo ocurre con la composición que acompaña a la tele, el aparador ese bajito que veis, es algo que también está hecho totalmente a medida. Ahora mismo ya se tiende a no sobrecargar los espacios, tenemos menos cosas que guardar, bueno, creemos que tenemos menos cosas que guardar. El minimalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, es verdad que ya no hay en las casas como había antes dos o tres vajillas, dos o tres cristalerías, cuberterías, manteles, que necesitaban mucho espacio para guardarse. Ahora es todo mucho más cotidiano. Bueno, entonces, lo que se tiende es eso, a una pieza que pueda acompañar a la tele, que cada vez van siendo más grandes, y prácticamente eso. Nosotros aquí hemos decidido decorar la pared con unos paneles de madera y una pieza de cerámica de gran formato. Como nosotros vendemos materiales cerámicos, pues un poco por combinar las dos cosas. Y luego el uso de la luz, que viene siendo muy importante ahora mismo para hacer los espacios más cálidos, que la luz acompañe a los muebles. Es toda una composición, además, de, bueno, obviamente que combina estos colores y que quedan bien, ¿no? Porque siempre vemos el marrón tanto en esas maderas de la pared, también en las mesas, junto con ese blanco, ¿no?, que hace el contraste y es lo que le da ese toque. Tendemos a que sea todo bastante tranquilo, gracias a Dios, diría yo. Entonces, se buscan colores naturales, combinar la madera con algún otro color, los metalizados se llevan mucho ahora. Entonces, bueno, por darle un punto cálido al espacio, la madera es lo que fundamentalmente nos aporta. Y también, hablando de la luz, que lo ha comentado, no sé si es una especie de, no sé si se llama falso fondo, ¿es eso, no? Sí, es una luz retroiluminada, porque la luz sale detrás de la pieza y nos da una iluminación indirecta. Bueno, vamos a pasar ahora, que tenemos por aquí el salón, ya lo hemos visto, pero vamos a pasar a la zona del vestidor, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos encontrar aquí? Porque vemos esta, bueno, no sé si podríamos llamarlo especie de isla, ¿no? Sí, es una isla. Una isla, donde tenemos, pues, hay espacio para los cajones, pero también para apoyar encima. Eso es, sí. Al contrario de lo que pasa con el salón, que cada vez parece que tendemos a aguantar menos cosas, cada vez tendemos a tener más ropa. Y ha ido poniéndose cada vez más de moda el hecho de querer tener un espacio en la vivienda destinado al vestidor. Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido un poco mostrar tres formas un poco distintas de cómo pueden ser los vestidores. El primero de la derecha, que lleva las puertas de cristal, que te permite la facilidad de ver lo que tienes, pero, al llevar las puertas de cristal, está más protegido del polvo y, sí. Y hay que tenerlo ordenado, porque si no, desde fuera se ve. Sí, eso es lo malo, sí. Se nota el desorden. Eso es lo malo, sí. A mí no me valdría. A mí creo que tampoco. Y luego tienes el otro vestidor que está a continuación, que este sí que es totalmente abierto. Además, no tiene ni divisiones intermedias, es continuo y, como os comentaba con el sofá o con los muebles, totalmente modulable. Es decir, podemos hacerlo para que se adapte por completo al espacio que hay. Vemos, además, características, tanto en el salón, que lo hemos comentado, como aquí en el vestidor, modernas. Es todo muy actual. Por ejemplo, estoy viendo aquí el zapatero, pero como es abierto todo y muy fácil de reconocer al final, donde poder dejar cada tipo o cada prenda de ropa. Al final, lo que se busca al hacer el proyecto del vestidor con el cliente es exactamente lo que el cliente necesita. Es decir, si tienes muchos abrigos largos y vestidos largos, necesitarás más espacio para colgadores largos. Hay gente que le gusta guardarlo todo en cajones o prefiere apilarlo en estantes. Entonces, lo que se busca es que exactamente el mueble que estamos diseñando se adapte a las necesidades del cliente. Y en este caso, que tenemos también otro vestidor, ¿no? Sí. Esta es una pieza que es un poco híbrido. Depende de cómo se disponga. Puede ser una estantería o si le diéramos más fondo y pusiéramos colgadores, podría ser también un vestidor. Que puede llevar o no una trasera. Puede ser la trasera en cristal, puede ser en madera. Hay muchas opciones. Y son piezas que, por ejemplo, pueden hacer de separador entre dos estancias. De manera que no haga falta que haya un tabique que separe el dormitorio del vestidor. El espacio es más fluido y más abierto. Otro detalle que me gusta de estos dos últimos que estamos viendo es que tienen las luces integradas también, ¿no? Sí. Se tiende mucho a iluminar así. Pueden llevarlo todos los estantes o solo en la zona superior. Un poco a gusto del cliente. Del consumidor. Y ya por último, bueno, vemos aquí una estantería también muy bonita. Esto es un aparador. Un aparador. De igual manera se puede componer como se quiera porque al final son piezas que vamos juntando y luego se envuelve en un forro. Entonces, al final, con unos cuantos elementos se pueden hacer piezas que acabarán siendo únicas porque no hay dos iguales. Porque la disposición puede ser distinta, los colores, los materiales pueden ser distintos también. Destacamos de atrezo, al igual que hemos dicho en el salón, esa capacidad de combinar al gusto del cliente. Y efectivamente, una especie de puzzle, ¿no? Se puede formar como se quiera con las piezas que uno quiera que al final van a acabar siendo piezas únicas, ¿no? Eso es, sí. Pensando un poco siempre en la necesidad del cliente, en sus gustos particulares y en hacer el espacio lo más agradable para que pueda vivirlo a gusto. Pues, Estibaliz, muchas gracias por explicarnos la zona del salón, también del vestidor, dos zonas muy importantes de una casa, como también lo puede ser la cocina. Y por eso mismo ahora vamos a ir a hablar con Alberto, que nos va a explicar todas las cocinas que tenemos aquí en Atrezo. Después de ver el salón y también el vestidor, como decíamos, hemos venido a ver la cocina. Estamos con Alberto, que nos va a explicar un poco qué podemos encontrar en Atrezo con el tema de cocina. Alberto, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, estamos sentados en la propia mesa de la cocina y a nuestras espaldas tenemos una preciosa y muy amplia cocina, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí en Atrezo? Bueno, pues evidentemente todo el mundo relacionado con, o sea, todos los elementos relacionados con el mundo de la cocina es lo que podemos encontrar en nuestras instalaciones, como es lógico. Intentamos tener las primeras firmas, en este caso trabajamos con la firma Delta Cocinas, que es una de las primeras firmas a nivel nacional. Nos representa porque al final tiene muy buenas calidades y tiene varios premios, tanto nacionales como internacionales, con lo cual podemos apostar por una dotación de cocina bastante buena, ¿vale? Bueno, como decimos, una cocina amplia y también que combina los colores, ¿no? Vemos una encimera blanca, esta mesa sin embargo es marrón, pero siempre todo dentro de un mismo tono, ¿no? ¿Verdad? Bueno, intentamos que las composiciones que proyectemos tengan sentido. Me refiero a que intentamos hacer una combinación, también basados en un poquito lo que la gente quiera, lo que la gente nos demande, ¿de acuerdo? Entonces, intentamos ayudarles, proporcionarles esas ideas que a lo mejor no conciben o que tienen más generales y así poder conseguir un resultado óptimo para cada persona, porque cada persona además exige un resultado distinto. Y más en las cocinas que igual son, bueno, pues hay infinidad de elementos, ¿no? Yo qué sé, sin ir más lejos, los grifos, también la vitrocerámica, la campana, o sea, hay tantos elementos, ¿cuáles son los más demandados por los clientes? ¿Qué es lo que se busca ahora mismo? Bueno, en las cocinas hay el estalo básico, evidentemente, todo relacionado con los electrodomésticos que son básicos, con la incorporación a veces o no del tema del lavado, que es algo que, bueno, en la zona del Cerro Norte de España es donde estamos. Metiendo las lavadoras dentro de las cocinas, incluso el secado, que es algo que últimamente también nos exigen bastante, con bastante ansiedad, ¿vale? El resto, pues, el resto es diseño, las formas novedosas de los muebles, tenemos que combinar un poquito la cantidad de espacio, que eso nos exige la gente, evidentemente, porque las viviendas, muchas de ellas son pequeñas, con un poquito la forma, las formas nuevas. Y también, simplemente hacer mención en que últimamente también la incorporación de muchas viviendas unifamiliares y de chalés hacen que la vivienda sea el centro logístico de lo que es la casa y del hogar y al final se incorporan también incluso a los comedores, con lo cual también hay que dejar el resultado que sea acorde, ¿no? Que no parezca muchas veces una cocina al vivo, sino que me dé una sensación de un estar continuado con el tema de electrodomésticos. Hay que incorporarles, hay que integrarles, hay que taparles, que se vean lo menos posible y hacer de ese espacio un espacio también vistoso, ¿vale? Sin ir más lejos, pues puede ser un embellecedor de lavavajillas, ¿no? Que lo tapa básicamente. Y también hablando de alargar ese espacio, pues un office, ¿no? Como el que, por ejemplo, tenemos aquí. Juntar esa cocina con el salón o también tener una posibilidad de tener una mesa en la propia cocina, con asientos. Sí, evidentemente. Como hemos dicho antes, la incorporación del office o del living, la zona un poquito de estar, acompañada de la zona de la cocina. En la zona de cocina incorporar también zonas de taburetes para tener una reunión informal, tanto con tu familia como con visitantes, pues hace que esos espacios, la verdad es que sean muy gratos. Pues Alberto, yo creo que con esto hemos hecho un repaso por las cocinas de Atrezo, así que ahora nos queda conocer los materiales. Vamos a hablar con Álvaro. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Hemos visto el salón, el vestidor y también la cocina. Ahora estamos con Álvaro, que nos va a explicar un poco, bienvenido Álvaro, eso es, que Atrezo se puede encontrar en la avenida de Castilla 57, pero también en el polígono. Y allí es donde tienen los materiales como los que tenemos aquí a nuestras espaldas, ¿verdad Álvaro? Vemos aquí suelo, vemos pasillo. ¿Qué es lo que pueden encontrar ahí los espectadores? Pues ahí en la nave que tenemos el polígono podemos encontrar una gran variedad de, lo que comentabas, de matel cerámico, pavimentos, revestimientos, decoraciones. Aparte de eso, una amplia gama de fontanería con el mundo de la calefacción, temas de calderas de aerotermia, de todo ese mundo. Luego lo vamos a ir sanitarios, todo lo más general para el tema de la construcción y una amplia exposición la tenemos ahí en la avenida de Comunidad Europea. Además, los clientes hay que recordarles que tienen una amplia gama en todos los sentidos, de todo tipo de materiales y todo lo que nos está explicando, ¿no? Sí, sí, sí. Como he comentado muchas veces, yo creo que si venís a hacer la reforma de vuestro hogar a nuestra casa, podéis empezar con el saco de cemento y acabar casi la mesita de noche. O sea, tenemos para abarcar toda la reforma general. Todo el proceso, desde el inicio hasta el final. Y bueno, como decíamos, pues por ejemplo con suelos como estos, yo no sé si hay ahora algún tipo llano de suelos o material para la pared, pero algo que todos los clientes pidan, algo que esté más de moda, algo que se pueda destacar. Ahora, se lleva mucho en el mundo de la cerámica, como vemos aquí, la imitación madera, porque es una imitación que visualmente engaña bastante, te da esa calidez que te da la madera al ojo, sin embargo, te ahorra todos los problemas, entre comillas, que te puede dar la madera. No hay que barnizarla, no hay que mantenerla, se puede poner en toda la superficie, se puede poner en las cocinas, en los baños, creando una uniformidad en toda la casa, eliminando los pasos tan feos de unión que hay entre las puertas, de esas pletinas que hay. Es mucho más fácil de limpiar, se puede poner con las calefacciones radiales, y visualmente te parecen que son madera, de hecho, en muchos sitios que vamos que parece que hay este parque y es cerámica. En muchos locales, muchos bares que tienen mucho más trasiego, casi todo es cerámica lo que tienen. Esto es la mayor tendencia que hay ahora, incluso para, se están poniendo en decorados de paredes, de los baños, subiendo la pared, damos el suelo a la pared, la propia madera, y los formatos grandes. Formatos grandes, formatos de más de dos metros, incluso de tres metros, para en una o dos placas, revistes todo el cuarto baño, toda la cocina, o incluso para fachadas, y prácticamente no ves ninguna junta. Bueno, pues esto ya lo han visto todos los espectadores, son uno de tantos materiales que pueden encontrar, y ya vamos a acabar recordándoles dónde pueden hacerlo, aquí en la avenida de Castilla 57 y también en el polígono, ¿verdad Álvaro? Eso es, en el polígono, en la avenida Comuna Europea 1214. Pues muchísimas gracias por recibirnos, y a ustedes, ya saben, tienen aquí atrezo para, como bien ha dicho Álvaro, empezar y acabar una casa al completo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Iván, qué maravilla de chale, cuéntanos un poco dónde nos encontramos, para los espectadores que nos ubiquen un poquito, ¿dónde estamos? Muy buenas tardes, pues estamos en la zona de los Tres Pasos de Palencia, es una zona súper tranquila, que es como vivir en un pueblo realmente, pero estás en la ciudad, o sea, a ti es todas las comodidades, y una zona súper tranquila. Eso le iba a decir justamente, ¿no?, que unimos lo bueno de tener una casa, ¿no?, de tener tu espacio también, en tu jardín, la tranquilidad de la zona, pero estar a un paso de todos los servicios. Exacto. Aquí, en estos chales, pues en concreto, pues aprovechar el jardín exterior que tiene, hacer vida como tú misma dices, como que estás en un pueblo realmente, porque es una zona súper tranquila, y aprovechando, pues eso, el aire libre, que ahora mismo, pues después de la pandemia, todo el mundo, pues eso lo tenemos muy en cuenta y lo valoramos muchísimo. Queremos nuestro jardín, ¿no? Exacto, exacto, eso es, eso es. Bueno, Iván, háblanos un poco de las características de esta casa, dos plantas, cuántas habitaciones, qué podemos encontrar en el interior. Pues nada, en el interior, eso es como tú misma dices, tenemos dos plantas, en la planta baja tenemos un dormitorio, lo que hicimos diseñar así, pues lo vemos muy importante, en un chaleo así, pues que tienes que subir escaleras y tal, en un momento dado, pues si necesitas tener abajo, yo qué sé, todo el mundo dice, si te rompes una pierna y tal, pues tienes abajo una habitación, luego tenemos baño, cocina, salón y garaje en planta baja también. Luego también tiene zona exterior, porche de entrada y en la parte delantera y trasera. Un jardín al que podemos acceder desde distintos puntos de la vivienda, ¿no? Tienen línea directa, tienen puerta directa. Eso es, tenemos acceso, digamos, desde el salón, una puerta, un ventana súper grande, que lo hemos diseñado precisamente para aprovechar toda la luminosidad, que tiene sobre todo la buena orientación. Se nota, se nota, eso que ya está cayendo el día, pero todavía la luz es magnífica. La orientación de estos chales es buenísima porque tiene orientación suroeste y desde mitad de la mañana, sobre las 12 de la mañana, ya está dando el sol hasta que se mete el sol por la tarde. Entonces, lo que hablábamos, tiene acceso desde el salón y desde la cocina. Entonces, en la cocina, pues en verano, se va a poder aprovechar, pues hacer la comida y salir justo ahí al lado y es perfecto. Oye, y esa habitación de esta planta, es una maravilla lo que tú decías, ¿no? Porque te pasa algo o una persona con movilidad más reducida, que ya pues le cuesta igual más la escalera, puede hacer vida en esta planta sin necesidad de tener que subir para nada. Exacto, en total son cuatro dormitorios en el chalet, pero claro, una de ellas está en la planta baja, precisamente por eso para aprovecharla o como habitación de invitados o como a lo mejor un pequeño despacho, personas que quieran trabajar, que hagan trabajo desde casa o incluso una habitación infantil, así de juegos, se puede dar muchos usos. Sí, que dependiendo de la persona o de la familia que la adquiera. Y en la planta de arriba, nos decías un total de cuatro dormitorios, me imagino los otros tres, ¿no? Arriba. Arriba tiene dos dormitorios, luego tiene, o sea, perdón, tiene tres dormitorios, dos de ellos son pues normales, digamos, y luego está el dormitorio principal, que es bastante espectacular, tiene un vestidor incluido en la habitación y baño incorporado también. Y luego aparte tiene otro baño común para el resto de las dos habitaciones. Bueno, y lo que no se puede valorar, ¿no?, o lo que se debe valorar mucho son los acabados de alta calidad, ¿no?, con los que habéis querido realizar estas casas, Iván. Eso es, tanto el aislamiento, porque por ejemplo, ahora mismo el tema de la eficiencia energética es muy importante, y hay una normativa muy estricta y aparte nosotros pues lo hemos querido mejorar un poquito y la eficiencia energética sale en la letra A, que es la mejor que hay. Con la orientación, ¿sabes?, se acumulan varios factores, uno es la orientación, aislamientos, instalaciones, todo ello pues sale la letra A en la eficiencia energética, que es muy bueno. Casi nada, ¿eh? Sí, está, eso es muy bueno, muy bueno, sí. Lo más demandado ahora por todas las comunidades de vecinos, pues lo habéis conseguido aquí en un chale. Lo que decías, el aislamiento, esa fuente de calor natural que es el sol durante la mayor parte del día. Eso es, es que está, como lo comentábamos anteriormente, está orientada al suroeste, entonces desde mitad de la mañana a 12 de la mañana está dando el sol hasta que se mete el sol. Eso en invierno pues es una gozada porque, claro, te calienta la casa naturalmente, el mismo, el propio sol y aparte pues ventanas, claro, que tiene aislamiento de gas argón, o sea, no son, las hay ventanas normales que tiene aire, digamos, en medio de las ventanas, de entre los dos cristales, pero este tiene gas argón aparte. Entonces es otro valor añadido a la vivienda que es muy importante eso, eso es. Sí, que aparte de que está, bueno, pues muy luminoso, muy amplio estos ventanales, pero que no vamos a pasar frío por muy grande que sea la ventana, ¿no? Exactamente, la eficiencia energética es lo que te dice, entonces, como están súper bien orientados y tenemos unos aislamientos de mucha calidad, eso todo ello, conjunto, pues hace que la eficiencia sea muy buena y en invierno aquí se va a estar súper bien, eso es. Bueno, y esos dos baños acabados, ¿no? Habéis realizado un revestimiento, además, bueno, pues muy bueno, ¿no? Eso es, hemos intentado elegir azulejos, pues no digamos estándar totalmente, sino un poquito así de calidad y, claro, a nuestro gusto. Luego ya cada comprador, pues ha podido elegir, aparte, el suyo que ha querido. Si el que hemos elegido nosotros, pues a lo mejor no le convencía, pues ha podido elegir otros acabados y ha podido poner un poquito a su gusto también. Iván, estamos a tiempo de venir a ver estos chales y hacernos con uno. Ahora mismo ya de esta promoción no, porque están ya todos vendidos y estamos a puntito de entregarles. Ya esta semana, a lo largo de esta semana, vamos a empezar a escriturar, pero aquí, en esta misma zona, tenemos otra promoción de viviendas, estos son seis y en la otra promoción son ocho y de ahí nos queda uno disponible. De los ocho nos queda uno disponible. Así que, bueno, la gente todavía está a tiempo, eso es. Es muy similar a este, esa nueva promoción, para hacernos un poquito a la idea visual. Eso es, es muy parecido, el diseño y el concepto es igual prácticamente. Cambia a lo mejor a un metro más, a un metro menos, pero es muy parecido. De diseño, calidades, todo es muy parecido, eso es. Vamos a que buscáis la máxima calidad, el máximo confort en vuestras promociones desde Rustic. Eso es. Nosotros le damos mucha importancia al diseño, sobre todo, al diseño tanto interior como exterior, el tema de distribución, que todos los espacios sean muy funcionales, que funcionen bien, que sean amplios y eso es lo que queremos conseguir. Le damos mucha importancia a eso. Al final va a ser nuestro hogar para muchos años, ¿no? En previsión, entonces vivir lo mejor y lo más cómodos posibles. Eso, nosotros intentamos que la gente que vive aquí, pues que esté súper a gusto y pues que pueda aquí, pues incluso formar su familia, que hay mucha gente joven que está comprando y eso es, eso es lo que queremos, sí. Iván, para informarnos de esa nueva promoción o de cualquier cosa relacionada con la vivienda aquí en Palencia, ¿dónde os podemos encontrar? Bueno, nos podéis encontrar en la calle Colón número 21 en Inmobiliar Rustic o directamente a través del email, por ejemplo, o nuestra página web, pero bueno, en principio ahí en la oficina os atendemos perfectamente. Pues muchísimas gracias Iván y enhorabuena. Vale, muchas gracias. Gracias.